¡Aplausos! Y sobre todo, tomando como referencia el último partido, el de esta semana, jornada intersemanal, la gran victoria del Levante en el Real Arena ante la Real Sociedad. Un partido en el que Paco López empleó un sistema, lo están viendo, 1-4-4-2, con un centro del campo muy poblado, prácticamente sin extremos, para favorecer la acumulación de jugadores por dentro en la presión alta en campo rival, teniendo en cuenta los buenos jugadores que tiene la Real Sociedad en esta parcela del campo. Con Héctor Fernández siempre en portería, hubo cambios en defensa respecto a la derrota del Levante ante el español en el Ciudad de Valencia, por ejemplo, sacrificó Paco López a Coque y también a Cavaco, dando entrada a Miramont y a Postigo, junto a Bezo, en la pareja de centrales, y Kler en el lateral izquierdo. Pero también hubo cambios en el centro del campo y en el sistema, por ejemplo, ante el español fue el 1-4-3-3 más 1-4-4-2, aunque con alguna variante ante la Real Sociedad que vamos a repasar enseguida. Con Radoya y Melero en el centro del campo, Radoya con el perfil evidentemente más defensivo, sacrificó a Rochina. Campaña, la posición fue un poquito más escorada a banda, aunque casi siempre interviniendo por dentro. Con Vardy en la izquierda y arriba, la pareja formada por Morales y Mayoral, sacrificados Hernani y Roger respecto al anterior encuentro. Un sistema con el que Paco López, como decimos, buscó una presión alta en salida de balón de la Real Sociedad, con, venían a presionar tapando la salida con los centrales, muy pendientes para salir, tanto Mayoral como Morales. Y formando Campaña, Vardy como falsos interiores, junto a los dos, junto al doble pivote formado por Radoya y Melero. Para, con el objetivo de intentar atosigar la salida de balón de la Real Sociedad, como decimos, evitando que el conjunto Chury-Urdín conectara con los futbolistas del centro del campo, a partir de ahí robar y buscar transiciones rápidas. Pero, por momentos, también vimos alguna variante táctica bastante interesante. Al estar Radoya en esta posición, continuamente vimos, cuando sobre todo el Levante tenía balón, a Morales romper y tirar desmarques a banda, con lo cual Campaña ya generaba, intentaba aprovechar los espacios por dentro. Al final se reconvertía el sistema en un 1-4-3-3 con Radoya, Melero más adelantado. Y Campaña, en ese centro del campo, Vardy en una banda, con Morales en la otra y Mayoral arriba. Melero, muy cerquita de los atacantes, para conectar, es un futbolista que tiene mucha llegada. Y lo vimos en el partido porque, de hecho, la jugada del 0-1 precisamente es esa. En este caso, permutas, Vardy a priori participando por la izquierda, Morales por la derecha, pero permutaba en su posición. Y, de hecho, en una de las que apareció Vardy por banda derecha, la combinación con Melero, que le dio el paso en profundidad, Yenis Vardy aprovechó para, con sutileza y con una cucharita, superar al guardameta rival para hacer el 0-1. También vimos conexión, como decimos, en esos movimientos de Morales hacia afuera y Campaña hacia adentro. Vimos una buena asistencia de Campaña a Morales, pero el mano a mano sí que lo paró el guardameta de la Real Sociedad. Ahí el partido iba 0-0. Luego, cuando cambiaron Vardy y Morales de posición, sí aprovechó Vardy y adelantó al Levante en el marcador. Luego, evidentemente, el equipo de Paco López, con marcador a favor, pues mantuvo ese plan inicial, de dos delanteros, reforzando el centro del campo, con prácticamente cuatro centrocampistas, y evitando que la Real Sociedad jugara cómoda, estuviera cómoda en el partido. Encima, para más Inri, vimos a Vardy, que tuvo una actuación francamente buena. En esas permutas de posiciones, ya Morales aparecía nuevamente de delantero y por banda derecha, y Vardy en la izquierda. Precisamente desde esta zona, Vardy lanzó un disparo buenísimo, que se estrelló en el travesaño, recogiendo Morales dentro del área, perdón, Mayoral, el rechazo dentro del área, para hacer el 0-2. Planteamiento táctico interesante del Levante, porque arriesgó, evidentemente, como ya hizo, por ejemplo, en el Sánchez-Pizjuaga ante el Sevilla, arriesgó con una presión alta. En campo contrario salían los delanteros, los jugadores del centro del campo, cerraban por dentro, pero también adelantaban su posición y arriesgaba el Levante incluso con una defensa adelantada para intentar que la Real Sociedad no tuviera cómoda a la hora de salir. Tenía muy bien estudiado el partido el Levante y no quería que la Real Sociedad le generara esa superioridad o le metiese en un repliegue intensivo en campo propio. Fueron novedades importantes, ¿no? De cara, por ejemplo, al anterior partido ante el Español en el que vimos muchos problemas. Por ejemplo, vimos a una defensa del Levante ante el Español muy desequilibrada, sobre todo en la demostración del gol del triunfo del Real Club Deportivo Español. Un balón aquí en banda derecha, se realiza una mala presión, no hay equilibrio entre líneas, las líneas muy separadas, se llega tarde aquí a la presión. En este caso, bueno, jugó 4-3-3 el Levante ese partido. Morales que no llegaba, la diagonal a la espalda de Coque, le cogió la espalda a Ferreira, el delantero del Real Club Deportivo Español. El mano a mano se falló, lo paró. Ahí Torres Fernández, hubo rechace a córner y en ese córner precisamente llegó el tanto del Español que a la postre le dio el triunfo al conjunto perico, ¿no? Sí vimos ante el Español algunos momentos de presión alta, por ejemplo, el robo de balón de campaña jugando en el centro del campo. Campaña ante el Levante sí que jugó en el centro del campo junto a Radoya y a Rochina y vimos a Campaña adelantarse un poquito más en la presión junto a Roger y robarle un balón la primera mitad a los centrales del Español. Lo que pasa es que luego Roger en el mano a mano no estuvo acertado, ¿no? Los problemas, principalmente la falta de equilibrio entre líneas y en la propia línea defensiva, ¿no? Que originaron muchos problemas, sobre todo cuando el Español mandaba balones a la espalda de la defensa. O sea, eso propició que Paco López lo corrigiera, sobre todo sustituyendo a Coque en este caso y a Cavaco para dar entrada a Postigo y a Miramón. El problema principal que va a tener el Levante ante el FC Barcelona precisamente es ese, ¿no? Realizar una presión alta sería una buena opción para el Levante teniendo en cuenta que el Barcelona siempre va a intentar salir con juego asociativo pero va a tener que vigilar mucho el Levante estos espacios porque ahí es verdaderamente donde sufre el equipo de Paco López, ¿no? Como el Barcelona logre superar líneas de presión teniendo arriba Messi, Suárez, Griezmann, Ansu Fati, el propio Dembélé le va a costar muchísimo manejar eso porque el Barcelona también maneja esa alternativa de continuas diagonales a la espalda de la defensa y buscar los espacios con mucha rapidez, ¿no? Con lo cual el Levante va a tener que hacer una presión muy alta en campo rival pero también estar preparado para un repliegue muy rápido en el caso de que el Barcelona conecte y empiece a superar líneas de presión. Así que podemos ver durante momentos en el partido al Levante un poquito más replegado y juntándose más en campo propio para evitar precisamente esos espacios a la espalda de la defensa. ¿Posibles variaciones en el partido ante el Barcelona en el once? Bueno, a priori mantendrá la línea defensiva que dio muy buen resultado en el Real Arena con Miramón, Postigo, Bezo y Kler. Una novedad, una novedad podría ser la entrada de Bukcevic en el centro del campo si busca a Paco López más fortaleza en esa zona, ¿no? Con lo cual un doble pivote formado por Bukcevic y Radoya aunque puede repetir también el once perfectamente que le ganó a la Real Sociedad. Por cierto, un partido en el que al final el Levante sí que termina sufriendo porque la Real Sociedad apretó de lo lindo pero bueno, al final el balance fue bastante positivo, ¿no? Así que podría repetir el once pero también podría dar entrada a Bukcevic en el doble pivote para reforzar esa posición y también ganar la presión en el juego sin balón nuevamente escorando a campaña un poquito a la derecha con Vardy en la izquierda y mantener a Morales y a Borja Mayoral. Otra alternativa, que salga con Roger y Mayoral arriba para presionar alto la salida de balón de los centrales del FC Barcelona y contar con dos delanteros específicos en esa posición y que en ese caso Morales se venga a banda, ¿no? Es la otra posibilidad sacrificando a Vardy aunque Vardy viene a hacer un gran partido ante la Real Sociedad y es una opción que a priori es poco probable, ¿no? Tiene más recursos en el banquillo evidentemente Paco López la entrada por ejemplo de Hernani, un futbolista que va muy bien que es muy rápido a los espacios aunque es un futbolista más para jugar con extremos puros porque ahí Hernani sí que tiene mucha rapidez al espacio pero claro, el problema es que ya el Levante perdería un poquito de control en zonas del centro del campo, ¿no? No es lo mismo que jugando con ese 4-4-2 y reforzando prácticamente con dos centrocampistas más aunque en este caso un poquito escorados a banda pero al final son centrocampistas para intentar tener a cuatro jugadores en esa posición y a dos jugadores más adelantados para ir al espacio con la variante que decíamos que uno de ellos pueda ocupar espacio en banda y al final recomponer un posible 1-4-3-3 en ataque opción de Rochina, también en el centro del campo en fin, varias opciones que tiene ahí Paco López para ese partido ante el Barcelona Insisto, a priori, el plan del Levante intentar agobiar la salida de balón del Barcelona plan parecido ante la Real Sociedad cerrar espacios por dentro pero va a tener que vigilar mucho el Levante en ese partido esta zona y sobre todo si realiza presión alta intentar evitar por todos los medios que el Barcelona logre conectar entre líneas sobre todo cuando Messi venga a recibir cuando De Jong por dentro será fundamental que logre el Barcelona cerrar la salida con los centrocampistas del Barça especialmente con De Jong que es el que canaliza muy bien el juego y ve clara luego las opciones de pase y de superar líneas en fin, en definitiva el Levante que se ha recuperado después de la victoria en el Real Arena llegaba con dudas el equipo de Paco López pero esta victoria le da una dosis de moral importante para enfrentarse a un rival como el FC Barcelona y salir de manera valiente en el Ciudad de Valencia eso esperamos, partidazo a las 4 de la tarde sábado, Levante-Barcelona